Pantéon tiene un arma biológica. Los documentos que encontramos en el búnker tenían un nombre, Matt V. Gusev, un científico militar soviético. Creemos que sigue en alguna parte de Irak. Así que Adler ofreció quedarse para encontrarlo. Félix revisará el disquet que encontramos mientras el resto investiga de dónde viene el origen. Si Adler tiene razón, puede que venga de un centro de investigación estadounidense. Un científico soviético y un arma estadounidense. ¿En qué diablos nos estamos metiendo? ¿Le preguntaste a Harrow sobre este centro de investigación? No me contesta. Le pedí que investigara a Livingstone. ¿Crees que le haya pasado algo? Si es así, es mi culpa. El peso del mundo está en tus hombros. ¿Sabemos los riesgos? Sí, bueno, no es exactamente lo que imaginé. Porque no se trata solo de ti. ¿Vendrías conmigo a Ikeiza a Estados Unidos? Yo lo consideraría. ¿Félix sigue en la cocina? No te quejes. Comimos bien mientras estaban merodeando en el desierto. Debería estar desencriptando el disquet de Adler. Necesitamos su información. ¡Ey, chef! ¿Ya pudiste desencriptarlo? Paciencia, por favor. La criptografía es como preparar pez globo. Si te apresuras, puedes perderlo todo. ¿Está planeando servirnos pez globo? Dijiste que no me quejara. Ah, sí, cierto. Dime cuándo falte poco para irnos. Una jugada inteligente de alguien para culparme por el fiasco de Panamá el año pasado. En la mente de todos, un impitrado en Langley que le entregó a nuestros mejores operadores al narco nicaragüense Raúl Menéndez. Los papeles que me incriminaban aparecieron justo cuando empecé a investigar sobre Pantheon. A alguien le urgía que me fuera. Bueno, cumplió su misión. Por ahora. Case, ¿algo más antes de irnos? ¿Qué? ¿Por lo de Irak? Por favor. No vale la pena. En contra de la sensibilidad masculina de Marshall, pude ser de ayuda. Pero volvieron con vida. Eso no es justo. Necesito generar ingresos, Case. Acabar con las facciones criminales de Avalon no es barato. No me malentiendas. Tu objetivo es noble. Pero no es mi lucha. No soy como Marshall. Carezco del sentido erróneo de patriotismo de los estadounidenses. Adler solo está interesado en las conexiones de Avalon con Pantheon, si es que las hay. A él no le importa cuál es mi misión. Ni tampoco la de los demás, de hecho. No esperes que se ponga humanitario de pronto. Son diez largos kilómetros de montaña, al pueblo más cercano. Se podría llamar rústico. El lugar era deprimente, pero odio no tener nada que hacer. Y no me entusiasmaba estar encerrada aquí con Woods. Sé fuerte. No me entusiasmaba estar encerrada aquí con los estadounidenses. No me entusiasmaba estar encerrada aquí con los estadounidenses. Me temo que necesitaré más tiempo. A no ser que quieras ayudar. Estoy por determinarlo. Encontré unos libros de cocina guardados, pero me temo que ya no sé tanto cirílico. Y no tengo más remedio que usar ingredientes que se pueden conseguir en los alrededores. Así que, llamémoslo Sopa, ¿de acuerdo? Ya veo. Porque ya no quiero quitar vidas humanas. ¿Por qué crees que me importa cualquier criatura? Es una suposición comprensible. No obstante, estamos en diferentes circunstancias. Cazar... Es conectarse con la naturaleza. Quitar vidas sin razones de parásitos. La sociedad es una estructura depredadora. Quienes tienen el poder, aunque sea ilegal, se aprovechan de los débiles y usan matones uniformados, como yo lo fui, u otros medios para imponerse, la Stasi, la CIA, el crimen organizado en Avalon, Pantheon, puras instituciones opresoras. Me sucié las manos, agobié mi alma de complicidad y ahora vivo avergonzado. Nunca más. No lo sé. Creo que nos convierte en un mal necesario. Quizá por eso prefiero los sistemas informáticos unos y ceros. Pero el pensamiento binario no es bueno para la existencia moderna. Los sistemas sociales son complejos. Solo podemos actuar en lo ambiguo y... esperar quedar como los buenos del cuento. Lo que sea que contenga está protegido y fuertemente encriptado. Hice un programa para poder desencriptarlo. Pero, para ser sincero, estoy a ciegas en la oscuridad. Es como abrir una cerradura con un taladro en vez de una ganzúa. Considerando dónde lo encontraste, pienso que contiene datos sobre el agente del arma biológica. ¿O pornografía? Ven a la cocina más tarde. Me hará falta un sujeto de pruebas. Gracias. 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 No. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Los operadores de la KGB que vivieron y trabajaron aquí en los 60 recibían órdenes directos de Nikita Dragovich, el general soviético que Alex Mason y Jason Hudson ejecutaron en el 68. Aquí hubo actividades sin el conocimiento de los dirigentes soviéticos ni siquiera de la KGB. Fue casi como el equivalente ruso de Pandio. ¡Suscríbete! 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 Hey, hazme el favor de ver cómo está Félix, ¿sí? Saldremos dentro de poco. Echa un vistazo al tablero cuando tengas todo listo. Ahora no estoy de ánimo. No, no, no. ¡Gracias! 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 Daniel Livingstone lleva medio década planeando mi fiesta de jubilación Quiere un movimiento juvenil dentro de la CIA Quiere agentes más creativos y ágiles, según recuerdo ¡Gracias! 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 Han pasado unos meses desde que desaparecí, pero las pistas han tardado en llegar Aunque se recibió una pista mínima de Avalon Aunque quizás se vio cuando va a la animación de la patrulla de los criminales... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!